A continuación le vamos a dar indicaciones para que le pueda sacar el mejor provecho a esta frecuencia. Lo primero que le indicamos y que es muy importante, y esto solamente lo hará la primera vez, es escuchar todos los audios en el mismo orden en que vienen. En otras palabras, escúchelo desde el número 1, lo completa, luego, no importando cuándo continúe, si es dentro de una hora, y va a escuchar el número 2, entonces tiene que ser en ese mismo orden. No importa que no lo escuches todos a la misma vez. Puedes escuchar uno el día de hoy, puedes escuchar el número 2 mañana, y de esa misma manera lo puedes ir distribuyendo, o puedes escucharlo todos simultáneamente. Después de que hayas completado las 6 frecuencias, entonces podrás escucharlo en el orden en que tú desees. Es recomendable que escuches este audio en un reproductor de música que tenga dos bocinas, o puede ser con audífonos. No son necesarios, pero muchas veces los audífonos tienen mejor resultado. También otra cosa que podemos recomendarte es que si vas a utilizar este audio para que otras personas lo escuchen, que quizás no sean de su agrado, ya que es un sonido un poco muy diferente a todo lo que se han escuchado anteriormente, es muy probable que para algunas personas, o para ti, sea un poco molestoso. El sonido no tiene que estar en alto volumen, todo lo contrario. Se han hecho experimentos que indican que el volumen más bajo, incluyendo bajándole todo el volumen, hace que funcione, ya que es una frecuencia que se está reproduciendo, no solamente a través de los parlantes o bocinas, sino a través del campo áurico del reproductor o de la computadora que lo toque, o quizás si es un teléfono o dispositivo o un móvil, a través del campo áurico o energético o electromagnético, la onda expansiva de la frecuencia se esparce aún sin que tú lo tengas que escuchar, y aún así funciona. Así que si lo vas a usar en contra de alguien que quizás no está en la misma área que tú con respecto a creencias sobre este tipo de cosas, es muy probable que no lo podrás utilizar si lo tienes con un volumen alto que la otra persona lo pueda percibir. Por lo tanto, recomendamos que para uso con niños, adultos, que no estén percatados de este tipo de tecnología, lo puedes bajar y de igual manera ellos serán beneficiados eliminando las larvas de su interior o exterior. Cualquiera de las frecuencias tiene un alcance de unos 12 metros de radio. Más o menos una habitación mediana sería lo que abarcaría. Y así como mostramos en esta imagen, suponiendo que abarque la parte donde está la cama, el televisor, y un poco de la habitación de la derecha, lo que recomendamos es poderlo transportar de una habitación a otra. Pudiendo moverlo a la habitación contigua, recuerda que también tendrás el mismo alcance de 12 metros, que de hecho la frecuencia puede traspasar paredes, pero para poder cubrir toda la casa es necesario que hagamos esto. Para limpiar nuestro hogar podemos utilizar cualquiera de las frecuencias. Quizás en una ocasión puedes poner la número 1. Un siguiente día donde vayas a limpiar de nuevo esa habitación, luego de que sientas de que se necesite hacer otro tipo de limpieza, puedes usar la número 2, pero no necesariamente tienes que utilizar las 6 frecuencias en una habitación. De hecho, sí lo puedes hacer. Cada vez que sientas que tanto tu energía ha decaído o tu estado anímico no es el mismo, sientes algún pensamiento negativo, energía negativa, se siente la casa pesada, entonces es cuando debes utilizarlo. Por supuesto que puedes ponerlo todos los días. De hecho, puedes utilizarlo todo el tiempo en repetición con el volumen bajo y eso ayudará a que tu casa se mantenga libre de toda interferencia. Otra recomendación que hacemos y que es altamente valorada luego de que lo experimente una noche o dos es dormir con la frecuencia número 4 con todo el volumen bajo para que no lo escuches ya que la frecuencia trabaja de igual manera ya que se transporta la frecuencia o el beneficio a través del campo electromagnético del reproductor donde se está reproduciendo el audio. O sea que no necesariamente porque lo escuches es que funciona. Funciona de ambas maneras, pero con el volumen bajo o todo el volumen bajo obtendrás el mismo beneficio. Y una de las recomendaciones que hacemos los que sabemos sobre lo que son las líneas negativas llamadas Harman y las líneas negativas llamadas Curry es que crea un nuevo protector de alrededor de 12 metros y suponiendo que lo estás utilizando en tu habitación a la hora de dormir, pues tendrás unas 7, 8 horas de el embate libre del embate de esas frecuencias o líneas Harman que son producidas por la Tierra y que están en todas partes del mundo. No hay lugar donde no existan. Así que recomendamos que crees tu propio huevo energético con la frecuencia número 4, lo pones en repetición y le bajas todo el volumen. Si tu casa consta de dos pisos o más, recuerda que tiene también un alcance hacia arriba y hacia abajo tomando desde un punto central el radio 12 metros, o sea que no abalcaría todo a la casa arriba. Por lo que recomendamos que también muevas al segundo piso el reproductor del audio y así puedas limpiar todo el interior de tu casa. Lo mismo puedes hacer con el exterior. Las frecuencias recalabas también se pueden utilizar no solamente en el hogar sino también en el área de trabajo, no importa dónde te encuentres. Y lo mejor de todo esto es que también tus compañeros, a pesar de que el volumen esté bajo o todo el volumen esté abajo, estarán beneficiados. Así que tu área de trabajo estará libre de toda interferencia. Otro de los lugares que también se puede congestionar mucho de energías negativas y de larvas es el auto en el que usualmente vas, no importa si es transporte público o tu propio auto o camioneta. Entonces recomendamos que también lo pongas para que el entorno de tu auto por dentro y por fuera se vea protegido de todo tipo de interferencia energética. Una recomendación muy importante, luego de que has liberado la energía negativa, también recomendamos que escuches las frecuencias llamadas radiación de los delfines y ballenas que también cuentan con la tecnología creada por el mismo científico que creó las frecuencias a calarvas y que sirven en este caso para cerrar heridas, sanar heridas y abrir el corazón. Luego de que has removido energías, abierto el corazón, recomendamos el tercer CD creado por el mismo científico que le hemos llamado activación mercaba y glándula pineal. En este se agrega información a tu cuerpo, entre ellos también puedes también activar, aunque sea de manera temporaria, mientras escuchas el audio, se activa tu cuerpo de luz. Es uno de los secretos que mucha gente todavía ahí afuera no conoce. Entre otras cosas puedes también agregar energía de la vía láctea. La vía láctea prácticamente se grabó desde la recámara del rey de la gran pirámide, donde está el sarcófago del rey. Allí pega un eje de la energía de la vía láctea y allí se llevaron los mismos dispositivos de grabar para poder incluirlo en esta nueva oferta de CD. También puedes obtener lo que se llama la energía del oro de 24 que late y también agua estructurado, lo que llaman agua milagrosa o energía escalar. Y por lo tanto, es lo recomendado después de haber liberado energía negativa, es poner energía positiva. En este caso estamos ofreciendo para que puedas adquirir cualquiera de los 12 CDs que hemos recomendado, un 30% de descuento. En vez de pagar el precio normal de 29.97 dólares, vas a pagar 20 dólares usando el cupón YOUTUBE333. YouTube iría todo en mayúscula con los números 333 seguido de la palabra YouTube. Puedes ir a nuestro portal donde se encuentran todas nuestras frecuencias y esta oferta sería válida solamente por un corto tiempo. Te damos las gracias por adquirir alguno de nuestros audios o de haberlo escuchado en nuestro portal. De hecho, queremos pedirte de todo corazón que compartas lo que has sentido de beneficio después de haber escuchado alguna de nuestras frecuencias aquí en nuestro portal o después de haberlo comprado. Es muy importante compartirlo y que otros también se enteren de que es algo muy efectivo. Nosotros los hemos utilizado por los últimos 22 años, no solamente a nivel personal, sino a través de todos mis talleres y es lo que yo utilizo para hacer que las personas puedan llegar al punto donde realmente necesitan estar antes de poder continuar en el taller en cosas muy, pero muy avanzadas. Y estos audios son los que me permiten hacer que el estudiante avance rápidamente. Por lo cual, los recomiendo para personas que se dedican a dar talleres o que dan algún tipo de conferencia, están en contacto con personas, dan algún tipo de consejería, no importa, del tipo que sea. Te deseamos que realmente tengas una bonita vida, libre de toda carga energética negativa. Que Dios los bendiga. Gracias.